Bueno, para poder mantener la montaña, en este caso, en su momento oportuno, INAB se apersonó hacia la Junta Directiva de Parcialidad Tache a decirnos que hay una oportunidad de poder entrar a un incentivo forestal. Y entonces, como el ente ejecutor de los proyectos es la Junta Directiva, pero quienes autorizan para que esa cuestión se ejecute es la Asamblea General que está detrás de la Junta Directiva. Y entonces, el procedimiento es que se llega el proyecto hacia la Junta Directiva. La Junta Directiva se encarga de llevar la información a la Asamblea General, o sea, se hace una sesión de Asamblea General. ¿Aprueba o no aprueba tal incentivo? En este caso, aprobó y este año, primero Dios, se va a lograr. Y de lograr, este año, nos van a dar el primer aporte de los incentivos. Entonces, hasta este tiempo, INAB nos va a apoyar en este caso. Y eso va a ser invertido dentro de lo que se llama parcialidad Tache. En todo sentido de la palabra, en los proyectos de trabajo, de reforestación, de embolsada de tierra. O sea, se invierte dentro de un vivero forestal. Primero Dios, que salga este año el primer aporte. Anteriormente, nos ayudó Maga. Nos ayudó Maga en el proyecto que le llaman Parpa. Nos ayudó Parpa. Y nos ayudó en el término de cinco años. Y por tal motivo, también, tenemos plantaciones dentro de la montaña. Tenemos ya de tres, cuatro, cinco metros de altura cada árbol. De ahí, nosotros hemos invertido la ayuda que nos proporcionaron. Ahora, anteriormente, sí, ha sido puro pulmón de la parcialidad. ¡Gracias!